Ante la comunidad académica de la UIS fue socializado el plan de contingencia para el mejoramiento del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Santander, elaborado atendiendo solicitudes de estudiantes y profesores de la Facultad de Salud que elaboran en este centro asistencial. Con un diálogo crítico y constructivo se desarrolló esta presentación hecha por la Gobernación de Santander, la UIS y la dirección del Hospital Universitario en el auditorio Luis Carlos Galán de la Facultad de Salud de esta casa de estudios. Lo importante de todo esto es que tenemos un compromiso, que es un compromiso que se tiene desde antes, lo que llegamos fue a una meta volante, digamos así, dentro de un proceso muy largo que seguramente yo espero que lo podamos cumplir satisfactoriamente, no tanto para atender inquietudes particulares, sino para tratar de garantizar dos derechos fundamentales aquí, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Los aspectos centrales de este plan de acción están contemplados en tres elementos. El primer elemento, una propuesta de plan médico arquitectónico que permite garantizar la expansión de las áreas de metros cuadrados que están ocupadas en este momento por el servicio de urgencias, de manera que esa extensión y esa expansión nos permita mejorar la ubicación de los pacientes y garantizar ciertos servicios que en este momento son insuficientes o no se están prestando. El segundo componente tiene que ver con medidas asistenciales internas de la institución, es decir, del hospital universitario, que permitan mejorar la capacidad de respuesta y de atención de los pacientes en lo que tiene que ver con la presencia de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que nos ayuden a satisfacer la demanda insatisfecha que se puede estar generando al interior de la institución, sumado a cierta dotación tecnológica de ciertos elementos que si bien no suplen todas las necesidades del servicio de urgencias, van a permitir dar una salida importante a esas necesidades tecnológicas. Y el tercer componente tiene que ver con la relación con la red de servicios del área metropolitana para garantizar que esa red de servicios mejore su capacidad de respuesta, mejore la relación con el centro regulador de urgencias y los pacientes que lleguen al hospital universitario tengan el nivel de complejidad y aquellos que no tienen el nivel de complejidad sean atendidos en la red de servicios correspondiente. El plazo de ejecución de las fases del plan médico arquitectónico es de 60 días. Hemos previsto para cada uno de los componentes diferentes momentos. Para el plan médico arquitectónico el proceso que sigue en este momento puede tardar 7 o 10 días que es un proceso administrativo y jurídico para poder cumplir los tiempos de ley que garanticen la contratación de las inversiones que hemos previsto para estas adecuaciones. Estos montos suman alrededor de 580 millones de pesos que ya están apropiados por el hospital universitario de Santander y preveemos que una vez esté adjudicado ese contrato en un lapso de 7 o 10 días arranquen las diferentes fases del plan médico arquitectónico que son tres fases. Cada fase tiene unos tiempos aproximados, la primera de 20 días, la segunda de 15 días y la tercera de 25 días. Eso suman aproximadamente 60 días desde el momento en que se hace la adjudicación del contrato. Más de 2.000 millones de pesos serán invertidos en mejorar la capacidad tecnológica del servicio de urgencias del hospital universitario. Se tiene proyectado para el servicio de urgencias en este año hacer una inversión aproximada a los 2.700 millones de pesos en equipos de monitores, ventiladores, reanimadores y demás equipos que necesiten allí como equipos de órganos, fonendoscopios, tensiómetros y demás. Esa inversión quizás para algunas personas pueda ser insuficiente pero es la óptima para ejecutar el servicio que se necesita hoy. Es probable que para el mes de abril o mayo del año entrante cuando esté prácticamente terminado el servicio de urgencias en definitiva el que vamos a tener, haya que revisar que puede haber de faltante si haya que comprar algunos otros equipos. Para los estudiantes de la Facultad de Salud de la UIS que realizan sus prácticas en el Hospital Universitario de Santander este plan ha tenido avances. El trabajo de hoy era un trabajo de socialización, de un plan de contingencia que pues ha tenido avances ya es el segundo que se nos han presentado, han tenido en cuenta los aportes que hemos hecho desde la Asamblea de la Facultad de Salud y digamos que estamos a la expectativa de una segunda reunión donde vamos a revisar algunas observaciones que hicimos el día de hoy. Con este encuentro de socialización del plan de acción, las instancias del gobierno departamental, de la gerencia del Hospital Universitario de Santander y de la dirección de la UIS reiteran el compromiso compartido de garantizar el derecho a la salud, la educación y la vida.